Bueno, creo que nada, gracias a Dios, creo que una impresión en la cual creo que nos costó un poco, nos costó, sabemos que jugamos contra un rival que por fuera pues es bastante rápido, sin embargo creo que después fuimos metiéndonos en el juego y tuvimos, tuvimos, pegamos una ahí para lograr el uno a uno, después creo que encontramos un poquito más de manejo, pero creo que siento que eso todavía no se ha definido, yo siento que en Costa Rica podemos ir por este marcador, empatarlo, yo creo que lo veo abierto todavía la verdad, creo que con nuestra afición y ya con la presión nuestra ya también, que hace nuestra afición pues también creo que el equipo va todavía a mejorar bastante también, ellos hoy jugaron con muchas cosas y con un entorno muy a favor, nosotros allá pues esperamos acá le aprovecho a nuestro estadio también, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que tenemos que tomar decisiones, tenemos que ver qué estructura hacemos para lo mejor del equipo, para tratar de ir por el resultado de nuestro país, así que vamos a manejar muchas cosas, creo que como le digo, yo siento que nosotros pues tenemos plantel y tenemos un equipo que podemos, que podemos lógicamente, respetando siempre al rival, tenemos una serie en la cual nosotros todavía no estamos muertos, estamos muy vivos y ellos van a tocar ahora pues ir a nuestro país y yo sé que este equipo pues tiene la jerarquía y el carácter para soportar la adversidad y hoy pues creo que ustedes vieron también también, si hacemos un análisis bien claro, yo creo que tuvimos también algún tipo de opciones y al final pues nos ganan, pero nosotros no estamos dando la serie por definida, al contrario, estamos muy fuertes, estamos esperando, como le digo, hay que ahora concentrarnos en el torneo y después analizar muy bien para enfrentar esta serie ya en nuestra casa. Pues yo creo que nosotros habíamos analizado bien, creo que sabíamos que manejan hombres rápidos, creo que los dos goles fueron muy parecidos, pero más que el análisis de, porque tengo que sentarme a ver el juego y todo, creo que es en general los 90 minutos, yo creo que nosotros pues aparte del segundo tiempo, el gol, pues el equipo no sufrió, no sufrió, eso nos deja un poco de que estuvimos manejando un poco más el juego, en la primera parte sí, sobre todo por el factor viento, ¿verdad? Pero como le digo, yo creo que la serie, nosotros pues tenemos toda la mentalidad de que podemos luchar y podemos, y tenemos este equipo de jerarquía que puede, que puede ir por esa serie allá en nuestro país. Bueno, yo creo que tal vez nosotros somos un equipo que nos gusta la tenencia de la pelota, ¿verdad? Y creo que en algunos tramos pues decidimos muy rápido el balón a la España, entonces creo que por ahí ajustamos un poquito, creo que después encontramos un poquito más esa tenencia, ya llegamos más al último tercio un poco, tampoco fue que fuimos un equipo que estuvimos permanentemente, pero sí mejoramos, sí mejoramos y creo que eso pues es la esencia nuestra, nosotros no podemos perder, no podemos renunciar a algo que tenemos, pero como le digo, yo creo que ahora pues queda otro juego en nuestra casa y vamos por ese juego, vamos a tratar de mejorar lógicamente, sabiendo de que vamos, tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque tenemos al frente a un gran rival, pero también sé el equipo que tengo y sé la capacidad que tiene para en medio de la adversidad pues sacarlo mejor. Yo creo que fueron eficaces, los dos goles creo que fueron muy parecidos por fuera, un centro y definieron bien, pero creo que nos costó mucho sobre todo en la primera parte el manejo, como le dijo, como tal, y estábamos jugando pues contra, sentí que el balón se nos quedaba un poco, pero yo creo que siempre en el fútbol la eficacia es fundamental, ¿verdad? Nosotros tuvimos una, una acción muy clara que pega en el tubo y eso nos hubiera dado el empate, después tuvimos otra ahí muy cerca en el último tercio, punto de penal, también pudiéramos dado un gol que nos hubiera puesto más en la pelea, pero yo creo que en general lo que más analizo es el comportamiento de mi equipo en las diferentes fases del juego, yo creo que en algunas cedimos, en algún momento cedimos algunas cosas, pero después creo que el equipo volvió y retomó, retomó la esencia y sobre todo que teníamos, y sabíamos que nosotros pues somos un equipo que nos gusta también la tenencia del balón y cuando no la tenemos pues a veces sufrimos muchísimo, ¿verdad? Pero creo que dos acciones, tal vez un, no sé si ustedes me recuerdan otra ahí, pero yo creo que fue lo más puntual de lo que le puedo decir en este momento, es que ellos fueron muy eficaces en estas dos acciones y por eso seguimos perdiendo.